¿Te gustaría conocer en profundidad aspectos clave de las inteligencias musical, visoespacial y naturalista? Soy Ana Jubete y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la cuarta unidad del MOOC Aprender y enseñar desde las múltiples inteligencias del INTEF. En esta unidad veremos las principales características de estas tres inteligencias, así como varios ejemplos de actividades para desarrollarlas. ¿Qué te sugiere la palabra música? La inteligencia musical aborda multitud de representaciones distintas, todas ellas vinculadas con el mundo musical, notas, partituras, canciones… El doctor Howard Garner ya apunta la amplitud de aproximaciones que tiene esta inteligencia, así que deberemos conocerla en profundidad para ver qué implicaciones puede tener en el mundo educativo. Cuando hablamos de la inteligencia musical nos referimos a personas con una alta capacidad de percibir y discriminar expresiones musicales, una gran sensibilidad al ritmo, tono y timbre de las melodías. La inteligencia espacial es como apuntan algunos autores la capacidad de percibir el mundo visoespacial de manera precisa y de llevar a cabo transformaciones basadas en esas percepciones. ¿Cómo se traduce esto en las aulas con los estudiantes? Alumnos y alumnas que son hábiles creando imágenes o codificando información visual, eficaces recordando caminos mentales o reales y o competentes en el momento de reconocer o recordar objetos. La inteligencia naturalista es la última inteligencia que Howard Garner introdujo en la teoría de las inteligencias múltiples, pero por ello no la menos importante. ¿Te suenan los nombres de Jacques Cousteau o Félix Rodríguez de la Fuente? Ellos son un gran ejemplo de personas con predominancia en las que se hace muy evidente un mayor desarrollo de la inteligencia naturalista, ya que tenían mucha facilidad para analizar, percibir y comunicar la información relacionada con la naturaleza y determinar las relaciones causa-efecto que se dan en el medio natural. Puedes seguir profundizando sobre estas tres inteligencias en el apartado de ideas clave de la plataforma del MOOC y consultando los recursos que hemos seleccionado. Además, también puedes encontrar más información en las redes sociales con el hashtag Intel y MOOC. Nos vemos en el próximo vídeo.